Esa colonia La Liba me traen recuerdos muy grandes Pues recuerdo a dos amigos sinceros y a toda madre Él era Lore, su astoriga, también Humberto Alvarado Se salieron de la Liba, era un jueves por la tarde Lorenzo dijo a su madre, pronto voy a regresar Por mí no tenga pendiente, San Judas me va a cuidar Le hicieron una llamada, ese jueves por la tarde Se salieron chicoteados para un asunto arreglar No pensando que sus vidas hasta iban a llegar Iban por la carretera y les hacen la parada Pero Lorenzo y Humberto se confiaron demasiado Unos hombres traicioneros los bajaron esposados Los llevaron papericos a unas parcelas a carlos Torturando demasiado para luego rematarlos Era demasiado el miedo y así lograron matarlos Gritaba el compa Lorenzo Tóquenme compa Alejandro Mi corrido preferido, sierra de Badiraguato De ese apuro pa' delante y no se agüite compa chava Ahí le va mi compa Humberto, ese corrido del cóndor El que tanto le gustaba cuando en vida se encontraba Rodeado de sus amigos que siempre lo acompañaba Andan casnando los buitres, de seguro dieron sangre Quieren atrapar al cóndor y no hayan como llegarle Ya me despido cantando y no los vayan a olvidar Rodeado de sus amigos que siempre lo acompañaba